El pasado domingo en la sede de Luis Socorro, con presencia del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, su gabinete de trabajo, diputados, alcaldes de la provincia, concejales y la comunidad en general, se realizó el segundo taller Siempre Santander, encuentros programados para la formulación del plan de desarrollo del departamento. Una masiva participación en cada una de las mesas sectoriales donde queremos escuchar desde la niñez, la juventud, nuestros padres de familia, nuestros docentes, familia en condición de discapacidad, nuestras familias rurales, familias desplazadas, víctimas de la violencia, deportistas, artistas, ¿qué esperan en cada uno de estos sectores y qué programas vendrán los próximos cuatro años? En el encuentro, el mandatario de los santandereanos reafirmó su compromiso con el proyecto del Parque de la Libertad. Estamos mirando unos terrenos que son cerca de 10 hectáreas para poder generarle un atractivo, identidad turística a nuestra capital de la provincia comunera, a recuperar la historia, la cultura, donde haya esa identidad, porque desafortunadamente nos quedamos hablando del pasado, pero aquí tenemos que generarle esos atractivos para que haya esa confianza inversionista. Estamos en los estudios, diseños, ya más adelante comenzamos a socializar, estamos en lo que debe ser la construcción del plan de desarrollo para tener también los cimientos, las bases y sobre todo poder tener las herramientas para construir las grandes obras, pero sin duda esa va a ser una de las obras majestuosas que en el gobierno de Mauricio Aguilar construiremos y será aquí en el socorro de la capital de la provincia comunera. Posteriormente a los actos protocolarios, los asistentes se reunieron en mesas de trabajo para identificar y exponer las principales necesidades que presentan los diferentes sectores de la provincia comunera en miras de que sean tenidas en cuenta dentro del plan de desarrollo departamental.